Hola, estamos reportando para Urbana TV en una sección de cultura. Esta vez tenemos a una banda que se llama Yo. Son tres integrantes que viven en Capital Federal y nos van a contar de qué se trata esta banda ¿Por qué se llama Yo? y bueno, ahí los tenemos. La primera pregunta que les voy a hacer, no puedo dejar de preguntar, ¿por qué se llama Yo? El nombre de la banda surgió a partir de un chiste que hacíamos cuando empezamos a ensayar vinculado a la forma en la cual nos referíamos a nosotros mismos. Nos parecía que Yo estaba bueno y que seguía siendo parte de ese chiste. Yo es una banda que tiene cinco años desde su conformación. Ahora, ¿nos podrían contar cómo ha sido el tránsito durante estos cinco años en relación a la producción musical y en relación a la distribución de la misma? Bueno, estos cinco años de Yo fueron cinco años de constante crecimiento. Como banda que se autogestiona, haber podido crear nuestro propio estudio en donde grabamos todo lo que tenga que ver relacionado con la banda, eso nos permite poder experimentar mucho más y poder llevar a cabo mucho más el proyecto más profundo que si tuviésemos que ir a un estudio cada vez que queremos hacer alguna prueba. En los últimos cinco años también el mundo digital ha acaparado o las tiendas virtuales han acaparado todo lo que es música o casi toda la industria. Este último tiempo estuvimos mucho tratando de hacer que nuestra música llegue a todos lados. Y también entendemos que la forma de publicar música es diferente. Ya no se publican algunos enteros, ya se publican EPs o singles. ¿Nos podrían contar qué podría aspirar una banda de música independiente en la actualidad? Una banda independiente lo que aspira hoy en día es a poder autogestionarse, es decir, generar todo el contenido posible y poder difundirlo a través de todas las plataformas digitales como todos lo conocen, pero sobre todo la cosa es aprender a hacer la parte de video, la parte de comunicación, de relaciones que en otro tiempo las bandas no lo tenían muy aceitado y tenían un representante, un manager y demás. Ahora bien, estamos en un momento donde la tecnología está a flor de piel y con esto todo el advenimiento de las nuevas plataformas musicales. ¿Y si son provechosas o representan una trampa del mainstream? Las plataformas musicales pueden ser muy útiles al momento en los cuales son parte de una estrategia integrada de la banda, es decir, la forma en la cual utilizas las redes sociales y la forma en la cual integras las plataformas como medios de difusión, sirven. Ahora, si todo lo que haces está orientado pura y exclusivamente a hacer crecer las plataformas musicales, no sé si terminan siendo una trampa. Lo que siempre va a funcionar y siempre tiene mucho más valor para público y para músico es el show Bon Vivo y eso es irreemplazable. ¿A qué se enfrenta el sector de la música independiente en estos momentos de pandemia? ¿Cómo afrontan el confinamiento? ¿Nos podrían explicar un poquito? Con la llegada de la pandemia, las bandas, sobre todo la movida independiente, nos encontramos con uno de los primeros problemas que es de poder juntarnos a ensayar, a tocar, a compartir con amigos, a generar ese clima donde nacen las canciones y demás. En segundo lugar, poder tocar en vivo, que es uno de los mayores placeres para todos los músicos. Lo que esto ha llevado a las bandas a reinventarnos y decir, bueno, de qué manera podemos seguir trabajando en conjunto. Lo que hemos resuelto es, cada uno en su casa con una placa de audio, poder producir parte de lo que le corresponde a las canciones que quedaron pendientes, maquetas y demás, producirlas en su mejor calidad, con los recursos que uno tiene, y exponerlas y mostrarlas a través de todas las plataformas digitales. Bueno, y para finalizar, ¿nos podrían contar cómo han sido estos últimos cinco meses para la banda? Esta es una situación atípica, preocupante, en que todos nos tenemos que cuidar, y que hay un montón de gente del sector de... Toda la gente que se llama esencial, de gente que está todos los días saliendo a pelear contra esto y arriesgando su vida a contagiarse, cuando vemos toda esta foto completa, juntarnos a ensayar y eso puede esperar. Pero por suerte nosotros los músicos, sobre todo en esta era digital, tenemos la posibilidad de seguir trabajando. Entonces teníamos muchas canciones viejas que ya teníamos que estábamos reviendo y canciones nuevas que empezamos a producir y en esto de la interacción entre las charlas, Zoom y todo eso, hemos logrado ir creando música entre los tres. Hace dos meses sacamos con una canción que se llama Piedra al Mar, que es una canción electrónica y también con algunos... Ponemos algunos samples de voces, por ejemplo la voz de Lennon de Imagine, nos parecía que estaba muy buena, sobre todo para el momento en el que estábamos pasando y la letra hablaba un poco de... Va hablando un poco de esta cuestión que nos fue pasando. Estamos por sacar el segundo single, que es Bajo mi sombra, que la canción es una canción mucho más energética, mucho más instrumental. Toda la idea de la canción es un poco más ya dentro de este problema de la pandemia que estamos viviendo y la letra habla un poco sobre eso y habla un poco sobre lo que está pasando y cómo nos afecta. Si bien hemos decidido hacer esto y cada dos o tres meses sacar una canción nueva, estamos en constante evolución dentro de esto y también evolución como sociedad día a día de lo que nos está pasando y cómo vamos a ir intentando salir de esto lo más natural que se pueda tomar. Estar dentro de nuestras casas con nuestros instrumentos si tenemos un equipamiento mínimo, nos deja poder seguir haciendo lo que nosotros sabemos hacer. Entonces lo estamos intentando aprovechar al máximo. Esta fue la banda Yo para Ustedes, así que nos dejamos para otra oportunidad. Chau chau. Yo soy todos, todos, yo no soy... Yo soy todos, todos, yo no soy tuyo, tuyo. Yo soy todos, todos, yo no soy... Yo soy todos, 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 todos...